Mami me siento tan arrepentido, un poco idiota por tratarte mal Por no abrazarte cuando he podido, ni dedicarte noches frente al mal Mala mía, jugué contigo y me tocó perder Mala mía, mala mía, ahora envío verte bien con él Porque mami yo sé que se sufre, que no voy por ti, que no estuve pa' ti Me llamabas al cel y nunca respondí, y ahora que estás con él es cuando pienso en ti Mala mía, mala mía, voy contigo y me tocó perder Mala mía, mala mía, ahora envío verte bien con él Baby si no estás aquí, solo no quiero dormir, harto de fingir que no vale pero sí Sabes que estás con él, también me alegro por ti de que seas feliz Llorando en la limusquí, despertándome con otra, fronteando en la suy Mientras me siento un idiota porque tú me haces sentir sin arrancarnos la ropa Mami yo sé que te hice sufrir, que no me porté bien, que no estuve pa' ti Me llamabas al cel y nunca respondí, y ahora que estás con él es cuando pienso en ti Mami yo sé que te hice sufrir, que no me porté bien, que no estuve pa' ti Me llamabas al cel y nunca respondí, y ahora que estás con él es cuando pienso en ti Mala mía, mala mía, voy contigo y me tocó perder Mala mía, mala mía, ahora envío verte bien con él Mala mía, 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 mala mía,